Oscar Danilo Rosales Sánchez, originario de Masaya, denunció que al solicitar su récord de policía en dicho departamento, un comisionado se la quitó y que además no le entregaron el documento solicitado. Hoy fui a sacar mi récord, la policía de Masaya, entonces yo llegué al distrito de Masaya y pagué el voucher con mi cedula y le dije, tome aquí está, llegó un comisionado que no le, no sé, no sé el nombre, pues me dijo, orden de un comisionado de arriba me dice que te quiten la cédula, me dice verdad, me quitaron la cédula y pues no me la quisieron entregar, verdad, haciendo un trámite de récord de policía, verdad, para trabajo, verdad, por la situación que tenemos ahorita en Masaya, verdad. Rosales lamentó las muertes de los tres civiles que murieron, como producto de un enfrentamiento con la policía. Que murieron dos muertos que supuestamente son criminales y no son criminales, son azul y blanco, que los mató la policía, pues, se dice, pues, y queremos, pues, eso, lo que iba a decir a los medios también, que queremos la libertad, no queremos una Navidad con presos políticos adentro, no queremos ver a nuestras madres, a las madres de los jóvenes, a los muchachos de los aguadores, queremos la libertad inmediata de ellos. ¿De verdad que tu documento, tu récord de policía, sea entregado porque vos necesitas trabajar? Sí, sí demando porque quiero que sea entregado mi récord policial, verdad, y pues, y que, pues, no me lo quieren entregar y pues, eso. Noticias 12, Teresa Reyes.